¿Qué insinuas, querido? Que aquí ha ocurrido algo que no me huele nada bien. Sí, perdona, chato, abrí la ventanilla. Verás, hubo lecturas de radioactividad cuando ocurrieron los asesinatos y el asesino nunca fue relacionado con el hecho de que hace 200 años un incidente muy similar sucedió en aquella casa. Dos y dos son cuatro, según Pitágoras. ¿Captas el asunto? ¿Captas el asunto?